Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo unboxing, en el primer unboxing de 2018 Hoy traigo un par de jueguillos aquí, uno, bueno, los dos son bastante conocidos Pero uno es ya un mito de los videojuegos Pues bueno, aquí traigo un par de unboxings que ya veis en el título cuáles son Son dos juegos que, uno ya lo he jugado muchísimo, el otro todavía no lo he jugado y por eso quería comprarlo Y el primero es el mítico Prey, el Prey de no sé qué año era, 2007 me parece No sé, no me acuerdo exactamente el año que salió, pero este es el de, bueno, por aquí pondrá, ¿no? No lo sé, bueno, está por aquí, pero no, creo que es 2007 cuando salió, pero ya no me acuerdo Pero bueno, da igual, aquí tenemos el mítico Prey, está para Xbox 360 No sé si está para Play, en PC también está, porque en PC lo jugué yo varias veces este juego Me lo pasé muchísimas veces este juego, mínimo pues unas 7 o 8 veces ya me lo he pasado Ya veis aquí el disco Y bueno, quería tenerlo porque es que es, no sé, uno de los juegos que jugué, bueno En mi PC antes, en el PC de antes de hace unos, yo que sé, 14 años, 13, 12, es que no me acuerdo exactamente Pero bueno, no funcionaban muchos juegos, entonces solía jugar a los típicos juegos que me funcionaban Como Half-Life 1, Half-Life 2, los episodios de Half-Life, el Prey, el Need for Speed Underground Bueno, eran típicos juegos que jugaba porque no me funcionaban muchos juegos, ¿no? Entonces, joder, este juego lo jugué muchísimo, pero muchísimo, muchísimo Y es un gran juego y a mí me encantó La mítica primera escena cuando entras ahí en el, en, donde está el bar este de, de, que estás ahí vestido de vaquero y no sé qué Entras al baño y de repente te abducen y no sé qué, buah, es, es mítico Lo juego tantas veces que, y luego te llevan a una nave extraterrestre y te empiezas a hacer como unas cosas raras, bueno, unas operaciones y tal Y ves a tu novia por ahí, bueno, es, es una, es una movida bastante rara Llevo bastante tiempo sin jugarlo, con lo que igual, no sé, para pasármelo de nuevo, ya veremos, ya veremos Además, coño, ahora que estoy pensando, si este Prey, esto debe funcionar en la Xbox One, ¿no? O sea, el, el juego, ostras, pues igual no estaría mal Mmm... Bueno, pues igual, jugarlo en la Xbox One no estaría nada mal, ¿eh? Bueno, ya, ya me ponéis por ahí a ver si, que os parece, pero bueno, no estaría nada mal, no estaría mal Eh, nada mal Así que, bueno, ese es el primer juego, y el segundo es un juego que tengo muchas ganas de jugar Eh, tenía muchísimas, muchísimas ganas Eh, pero no lo compraba porque no baja de precio ni pa' Dios, o sea, no, no baja Entonces, eh, pues bueno, he visto, este es el precio más bajo que había, encima está nuevo Y, en la edición nueva, eh, trae Alan Wake como juego O sea, trae un añadido, un código descargable para Alan Wake Ya sabéis que juego es, es un juegazo tremendo, así que si no habéis jugado, por favor, jugarlo Y es el Quantum Break ¡Tachán! Ya veis, bueno, estaba, estaba a 60 pavos Ya veis aquí, 60 pavos, pues han puesto ofertilla Bueno, el juego anda por ahí, unos 20, 20 y pico Algunos sitios he visto 30, pero bueno, he visto ahí, eh, 19 pavos Y, como veis aquí, trae el Alan Wake y un par de DLCs Y me interesaba tener el Alan Wake porque de segunda mano valía 17 pavos, o sea, un euro menos Y no traía el Alan Wake porque ya estaba usado el código por ser de segunda mano Entonces, jodeme, digo, pues bueno, cojo un eurillo más, tío, y me pillo con el Alan Wake Aunque el Alan Wake ya lo juego varias veces, pero me lo tengo que comprar en físico porque es un juego que hay que tenerlo en físico O sea, es un juego increíble, muy distinto a lo que habéis visto en otros juegos, ¿no? Entonces, si os gustan una buena historia con, bueno, un juego de acción Sí, acción terror, vamos a decir, no sé Está muy bien, está muy bien Así que, bueno, vamos a proceder a abrir el... la caja Normalmente espero, pero para que bajen de precio Lo que pasa que es que los exclusivos de Xbox he visto que, uuuh, el Gears of War 4 también quiero pillarlo Pero no baja de precio, tío, o sea, no baja de precio Ya veis aquí, a ver si... vale Y aquí tengo como un precinto, que supongo... A ver... joder, macho Esto de no tener uñas Ahí estamos Perfecto Joder, que rabia, se ha quedado ahí un poco pegamento Bueno, es un poco pegamento, que se limpia Vale, ahí, perfecto Muy bien Pues ya veis aquí, el juego Vamos a abrirlo Hay una cosa a la que no me acostumbro, tío Espera un momento, que aquí está el código de Alan Wake Eh... Ah, ah, son los estos Los DLCs de Alan Wake Eh... Compatible con Xbox One Joder, así que puedo jugar en Xbox One también Alan Wake me parece que tengo subido la guía Si no me equivoco Igual no, eh, pero creo que tengo subido la guía Pero bueno Quitando el código de Alan Wake Ya veis que ahí está el juego La verdad, lo que se me hace raro Es que los juegos de Xbox están en la parte izquierda, tío Nunca me acostumbraría a eso No me acostumbro O sea, toda vida en la derecha Y no sé No me acostumbro que esté en la izquierda Pero bueno Espero que os haya gustado este pequeño unboxing De estos dos juegos Habrá más unboxings en enero Os lo confirmo Seguro Y poquito más Espero que Bueno, nos veremos en algún directo Haciendo Jugando a Quantum Break Y así Eh... Ya sabéis que me gusta enseñaros un poquito el juego Aunque no os traiga toda la guía Pero un directillo Para enseñaros un poco el juego A ver si os gusta o no os gusta Y poquito más Si os ha gustado un like favorito Les agradezco muchísimo Y nos vemos en la siguiente Un saludito Y adiós ¡Gracias!